¡Suscríbete! 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 ¿Cuánto te vas a pagar por el cloussop? Un cloussop, no te pago, no te pago, la publicidad no te pago. ¡Suscríbete! 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 ¡Escogidita, eh! ¡Suscríbete! 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 Un paño para dar checha, el equipo mío es el I6. Y estaba con el águila y pie de los sarderos. ¡Suscríbete! No, no estaba para ahí. No estaba para allá, este año. Estaba ahí, chamaco. ¡Suscríbete! ¿Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿No lo sabe? ¡Pero está en I4! Miguel Olivo lo vertuvo, lo guarda. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Yo creo que el hecho de que desde el año pasado se esté jugando a tres rondas es algo importante, partes fundamentales, en la parte organizativa se han hecho algunas cosas. Pienso que la parte técnica todavía debemos mejorar. Lamento que las personas de Abasaca no contemplen la parte técnica en la toma de decisiones, pero ese es el baloncesto nuestro y nosotros queremos contribuir simplemente a lo que es el desarrollo del mismo. Hablando de nuestro baloncesto, el repechaje para el preolímpico será en Venezuela. Nuestro corto es el grupo, donde está Corea y está el equipo de Rusia. Nosotros con dos faltas, Sosa y Hartford, y no se sabe de los demás. ¿Qué piensas del equipo criollo? Mira, yo en primer lugar te debo decir que el repechaje es un torneo duro. Segundo, que la cuestión de que esté de Sosa y de Hartford todavía no podemos descartarlo a ninguno de los dos del evento. Eso está programado para celebrarse del 2 al 8 de julio. Y yo creo que en esa fecha, pues, los dos aparentemente, como van, pudieran estar ya recuperados. Pienso que antes de eso vamos a tener también el torneo Centro Vázquez, que se va a celebrar en la ciudad de Puerto Rico, en la vecina isla. Así que posiblemente tengamos una muy buena participación ahí. Lo que hace falta definir la política que se va a seguir por parte de la federación, por parte de las personas que van a estar encargadas del grupo. Yo pienso que los jugadores están muy optimistas y creo que el país entero está muy optimista de nuestra participación ahí. Así que yo creo que debemos sentirnos tranquilos en esa parte. Y que lo que debe ahora mismo es la federación desarrollar el trabajo que le corresponde. ¿La perspectiva en cuanto al Domingo Paulino? ¿Te reencuentra con Franklin Matos, con Marlon Martínez, que pertenece a este equipo y que ya lo había dirigido? Bueno, yo contento, bien, porque yo siempre he estado con ellos y ellos han estado conmigo. Así que, bien. Yo vengo simplemente a desarrollar el trabajo que se me ha pedido, la encomienda que tienen, las perspectivas que tienen la dirigencia del equipo del Club Domingo Paulino. Y estamos aquí, bueno, con un mes de anticipación para poder lograr eso. ¿Serás el mismo Melvin López o viene con cosas nuevas? No, eso va a depender. Eso va a depender. Yo no puedo cambiar porque sea un capricho. O sea, yo soy Melvin López, el mismo de siempre. Si el equipo es diferente, eso lo va a determinar el grupo, el entrenamiento. ¿Mensaje a la afición? Bueno, bueno, que apoyen al balonceto de Santiago, que vengan a apoyar este balonceto, que apoyen al Club Domingo Paulino. Que yo creo que es importante que en todo deporte, por contar con la afición y con la prensa. Melvin López, gracias por lo que pasó hoy. Gracias a usted.